Totalmente en desacuerdo, pero de todos modos tendrán que asumir los nuevos gastos con el incremento de la tarifa de luz eléctrica. Así se mostraron los empresarios privados ante el incremento del 3% del costo de la energía. El tema de tarifa tiene que ver con un proceso inflacionario que nosotros lo sentimos y que lógicamente nos golpea también como sector empresarial. Y lógicamente cuando hay incrementos de cualquier naturaleza, el temor que tenemos es que después se traslade a demandas salariales que ya de por sí ahora nos están agobiando empresarialmente. Entonces nosotros creemos que cualquier tema que signifique incremento del costo de vida, pues tiene que manejarse con mucho cuidado porque tememos que después repercuta en nuestros costos. Con respecto a las amenazas de algunos sectores de pedir una nacionalización a la CRE, los empresarios esto opinaron. Yo creo que es un error, digamos, pensar que la CRE es quien tiene... La CRE es nada más un instrumento, pero es un instrumento eficientísimo de distribución de energía. Entonces pensar que la CRE en otras manos puede ser... No creo que sea más eficiente. Por otro lado, la CRE es patrimonio cruceño, la hemos contribuido todos los ciudadanos de este pueblo, en una u otra medida, hemos contribuido a su existencia y a que la CRE sea lo que es hoy día. Entonces creo que a la CRE hay que tratarla con mucho cuidado y con mucho respeto porque es patrimonio de Santa Cruz. Además pidieron al gobierno de que se haga respetar todo lo que es la seguridad jurídica, tanto de las instituciones, empresas y cooperativas en el país, y que no se debería utilizar la fuerza para intervenir ni siquiera una cooperativa.